La ceremonia más importante Para la música latina está pronto a suceder Este próximo 17 de noviembre 2022 celebrarán los Latin Grammy desde Las Vegas En palabras de la misma academia Promete homenajear el legado Celebrar el presente y recibir el futuro De la música latina con brazos Abiertos, promoviendo las próximas Generaciones de creadores de música Para este año se presentaron 18.000 candidaturas publicadas Entre principios de junio 2021 Y finales de mayo 2022 El puertorriqueño Bad Bunny es nuevamente el gran favorito Tras sumar 10 nominaciones Para la entrega 2022 Dos de ellas en las categorías principales Grabación del año por Ojitos Lindos Álbum del año por Un Verano Sin Ti Y Mejor Canción Urbana por Lo Siento Bebé La catalana Rosalía Posee ocho nominaciones Con las que se convierte La artista femenina con más mención En esta edición de los premios Su disco vanguardista Moto Mami Fue nominado en las categorías De Álbum del Año Grabación del Año Y Canción del Año Entre otras Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo Spike Aunque sigas siendo el rey No eres nadie Sin la reina Cristina Aguilera Cristina Aguilera hace un regreso al español Tras dos décadas Cristina Aguilera hizo el crossover al español Inmediatamente después de debutar En el mercado anglo Como mejor nuevo artista En los Grammy americanos Durante este 2022 Obtiene 7 nominaciones En los Latin Grammy Con su nueva producción en español Aguilera Y también dentro de las categorías Más importantes El año pasado Aguilera presentó Para mis muchachas Junto a Becky Gini Quinicol Y Nati Peluso Dicho sencillo Está nominado en canción Y grabación del año Los artistas ya confirmados Para el show televisado De los Latin Grammy Este 17 de noviembre Son El puertorriqueño Rauw Alejandro Quien fue nominado A mejor nuevo artista En 2020 Y este año Posee un total De 8 nominaciones Incluyendo Grabación del Año Por Te Felicito Con Shakira Y Canción del Año Por Agua Con Daddy Yankee El colombiano Sebastián Yatra Que también ha confirmado Su presencia Compite en 4 categorías Incluyendo Álbum del Año Por Dharma Y Canción del Año Por su éxito Tacones Rojos El cantante Que actuó En los premios Oscar 2022 Con Dos Arullitas Podría cerrar Un año Lleno de éxitos Los hermanos mexicanos Jesse y Joy Quien han ganado 6 premios Latin Grammy Volverán a subirse Al escenario Para interpretar Uno de los nuevos Sencillos De su más reciente Producción Clichés Nominado como Mejor Álbum Vocal Pop Chiquis Hija de la fallecida Cantante estadounidense Ginny Rivera Ha confirmado Su presencia Además de estar Nominada a Mejor Álbum De Música Banda Por Abeja Reina Siguiendo así El camino Y el estilo Que su madre Trazó exitosamente Y que se vio interrumpido Por su trágica muerte En un accidente aéreo En 2012 Si algo tengo De mi madre Son los ovarios Que me cargo Grandotes chingados El invitado principal De esta noche Será la persona Del año 2022 El mexicano Marco Antonio Solís Quien a lo largo De su carrera Ha obtenido 5 Latin Grammy Y este año Es nominado Con su álbum Que ganas de verte En la categoría De Mejor Álbum Ranchera Marco Antonio Solís Posee una prolífica Trayectoria De cuatro décadas Y es galardonado En la distinción anual De persona del año Por su éxito musical Y por sus letras Que inspiran Mayor aceptación Y entendimiento Como comentaba La Academia Latina De la grabación El día anterior Al show televisado Marco Antonio Solís Será homenajeado Por sus colegas músicos Quienes interpretarán Su legado musical Además de Bad Bunny Y Raúl Alejandro Puerto Rico Es representado Por Kanye García Quien obtiene Las nominaciones De Mejor Álbum Vocal Pop Con su reciente producción El Amor Que Merecemos Reciente Obtiene dos nominaciones Con Mejor Fusión Urbana Y Mejor Video Musical Con This Is Not America Daddy Yankee También obtuvo nominación Con Canción del Año Por Agua Finalmente La canción y álbum Payaboy De Marc Anthony Obtiene nominación En Grabación del Año Álbum del Año Y Mejor Álbum de Salsa Además Recientemente Marc Anthony Ha anunciado Su participación En el show en vivo Chile ha sido representado Gracias a las nominaciones De Mola Ferte En las categorías Canción del Año Con la canción Algo es Mejor De su más reciente producción 1940 Carmen Y la nominación De Cami En la categoría De Mejor Video Musical Con la canción Mía Por su parte Miriam Hernández Recibirá premio A la excelencia musical 2022 Este logro Donde Reafirma Que este sueño Que yo tenía Desde niña Ha valido la pena Voy a seguir trabajando Con más fuerza Cada día Estoy muy feliz Muchas gracias Junto a otros Grandes de la música En español Como Amanda Miguel Rosario Flores Rita Lee Y Jordano Colombia recibe Varias nominaciones Con hirtitas Tales como Farina En Mejor Canción Rap Elsa y el mar Con cuatro nominaciones Con su más reciente producción Ya no somos lo mismo Así como Mejor Canción Pop Rock Porque voy a ser conmigo Por su parte Camilo y Carlos Vives Obtienen seis nominaciones Cada uno Varias de ellas Gracias a su búho En Baloncito Viejo Con Grabación del Año Canción del Año Y Mejor Canción Pop Bomba Estéreo Recibe tres nominaciones Con su álbum Deja Además de su colaboración Con Bad Bunny Ojitos Lindos Deja de decir Que no puedes más ya Como si nadie te oyera Deja de vivir En esta soledad En esta soledad Que está en tu cuerpo Que está en tu cuerpo Mientras tanto Mientras tanto Con Provenza Karol G Logro ser nominada En Grabación del Año Y Canción del Año Además Su colaboración Con Becky G Mami Está nominada Mejor Canción Urbana Hace rato que no sé más de ti Estaba con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Miego tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime Dónde estás Quiero encontrarte En mis sueños Que me levantes A besos Aunque hoy estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Finalmente el premiado artista colombiano Fonseca obtiene cuatro nominaciones En las categorías más importantes Con su más reciente álbum Viajante Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos El representante de Uruguay Jorge Drexler Foseó ocho nominaciones Con Tocarte Con Cetangana La guerrilla de la concordia Y con su nuevo álbum Tinta y tiempo Yo me impaciento Luego lo vuelvo a intentar Tinta y tiempo Tinta y tiempo Tinta y tiempo Tocarte Tocarte Vámonos Víctor De Argentina Destaca las nominaciones De Visa Rap Con su Music Session 41 Con Nicky Jam La nominación de María Becerra Como mejor disco urbano Con Animal Además de las nominaciones De Babasónicos Conociendo Rusia Catriel Woz Y Fitopáez Quien está nominado Mejor canción de rock Por lo mejor de nuestras vidas Mejor álbum de pop rock Con los años salvajes Y mejor canción pop rock Por su colaboración Con Carlos Vives De México Destaca las nominaciones De Silvana Estrada Como mejor artista nuevo Y mejor álbum cantautor Por Marchita De hecho la misma categoría Compite con sus compatriotas Caloncho Con su álbum Malvadisco Y el David Aguilar Con su álbum Agendas Vencidas Por su parte Carla Morrison Fue nominada En Canción del Año Con su tema Encontrarme Y mejor álbum vocal pop Con su disco El Renacimiento En tanto Moloto Es nominada En la categoría De mejor canción rock Por No Olvidamos No Olvidamos Aquí se los recordamos No Olvidamos Aquí se los anotamos Cristiano Oales Nominado en Mejor Álbum De Música Ranchera Y en dos categorías De Mejor Canción Regional Mexicana Y a los cigarros Y sus besos Hagan de cuenta Que vivo en la cantina No Olvidamos Compite en ambas categorías Con Ángela Aguilar Con su álbum Mexicana Enamorada Ambos cantantes Representa a las nuevas generaciones Del regional mexicano Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta Para dejarme engañar Ay, ay, ay ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? De República Dominicana Destacan las nominaciones De Juan Luis Guerra En Canción del Año Por Vale la Pena Del álbum En Vivo Entre Mar y Palmeras También nominado En la categoría Bachata Merengue Su compatriota Alex Ferreira También es nominado Con su álbum En lo que llega a la primavera En la categoría De Mejor Álbum Cantautor Sin ataduras Nunca fueron nada Pero siempre Hubo algo Hubo algo Hay algo Pablo Alborán Alejandro Sanz Enrique Búmbori Y Pedro Guerra Son algunos de los artistas Nominados Representantes de España De Perú Destacan las nominaciones De Susana Vaca Y Ava Ailón En la categoría Folclórica Y como Mejor Artista Nuevo Obtuve una nominación Nicole Signabo De Venezuela Obtiene nominaciones Artistas tales como Arca Con su álbum Kick 2 Acapella Con Mejor Álbum De Música Urbana Por Respira Ricardo Montaner Con Mejor Álbum Para la música en portugués Existen varias categorías específicas Destacando las nominaciones De Caetano Veloso Somos chineses Moremos a bebé Amoramos mañana El mismo que va a dar La praia Que levanta La salida La rodada De un ya Somos chineses Marisa Monte Ludmilla Y Luisa Sonsa Sopra Después que comienza No para Sin emoción Después que comienza No para Sin emoción No obstante Este año resalta La nominación de Anita En la categoría De Grabación del Año Y Mejor Interpretación De Rayetón Con su hit En Volver Para finalizar este video Quiero contarles La historia más emotiva De estos Latin Grammy 2022 La cubana Ángela Álvarez De 95 años Fue nominada En la categoría De Mejor Nuevo Artista Al lanzar su primer disco homónimo Producido por su nieto Carlos José La historia de la grabación De este disco Lleva a su nieto A procesar Unas decenas de páginas De música Que ella misma Escribió y compuso Desde los años 60 Para finalmente Hacer realidad El sueño Que la abuela Esperó pacientemente Toda su vida El disco cuenta Una historia familiar Que incluye La llegada de Fidel Castro Y de esta manera Haberse obligada Al exilio Con sus cuatro hijos Y la temprana muerte De su esposo Este próximo 17 de noviembre Podremos saber Si Ángela Álvarez Le sigue los pasos A uno de sus compatriotas Cubano Ibrahim Ferrer Quien en la primera edición De los Latin Grammy Ganó en la categoría De Mejor Nuevo Artista A sus 73 años Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final del video No olvides suscribirte Activar la campanita Y compartir el video Nos vemos muy pronto Saludos Voy a descansar Y el gato Entuvo en bailar Bailaba Antonio Floriano ¡Gracias!